Quiero acertar tu piel. Se vuelve la primera vez. Que te nubes y me dices papi amáreme. ¡Te acertes! ¡Papi amáreme! ¡Ese es el! Vale Ua ua Vale A tomar por culo la música Se acabó Se acabó Toca jugar Al gatito Toca ¡Bueno! Grande Isa Me emociono Nada Muchas gracias por la raíz Me lo he pasado muy bien Con el Minecraft Me ha encantado Me ha flipado Me lo he pasado increíble Aunque haya muerto Y me haya perdido Ha estado super guay La La próxima vez Hombre Ojo pipa Ojo pipa Ha sido Ha sido guapo tío Encima con la construcción del cuarto Que si Diamantes al final Eh Hemos Matado a los Fantasmas esos Hijo de puta Pero nada Increíble Increíble ¿Qué pasa tú? Uy Hola Kira Hay los doguiños Hay los doguitos Pero bueno Nos quedamos Que hay diamantes en bruto Por supuesto que sí Por supuesto que sí Vale A ver Nos quedamos justamente por aquí Voy a subirme el volumen de la capturadora Un poquito solo Que la música de este juego es maravillosa Vale Nos quedamos justamente aquí Con que Este señor Forasteros Vale Con que este señor Momo Si no recuerdo mal Nos tenía que llevar A X sitio Porque le dimos los libros De los compañeros suyos Para construir Algo Que no me acuerdo Que coño era Pero bueno Voy a subirme los libros Quiero tirarlos todos Me encanta Vale Pues venga Hablar con Momo Eras lo único Suficientemente pequeño Y rápido Para esquivar a los turks Te necesitamos Forastero Llévanos hasta el cielo Vale Tenemos Ah verdad Tenemos un poncho Bebé energética Y Coño Que puto susto Tío Cojones Madre Que os parió Nada por la raíz Hombre Thank you Puto Corazón no tan Para ti bebé Y tenemos Ah verdad El El router este De Momo Vale Pues nada Vamos por aquí Tenemos que ir Por algún lado Que no se Ah vale coño Era Era aquella torre de allí Si no recuerdo mal Pero bueno Antes que nada A investigar cositas por aquí Por favor Porque Porque a mi Me puede la investigación Vale Que no me quiero perder Nada Nada Vámonos Let's go Me hace mucha gracia Tío Las interacciones Del gato Vale Tejados Uh Rasca 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 Ráscate las uñas Dios Si Parar Vale Un momento Vale Let's go Imagino que por aquí Habrán Zurgs Si Menos ahí Los hijos De puta Cabrones Esto va a estar complicado Porque tengo que huir De ellos Y no me pueden tocar Pero bueno Venga Vámonos Eh A ver Cómo hago esto Yo ¿Puedo saltar ahí? No ¿Sube? ¡Buff! Vámonos Nada Joder Tío Cómo me gusta Cómo Cómo se mueve el gato Tío De verdad Me encanta Oye Le voy a llamar Luna Me da igual Me da igual Se llama Lunita El gatito Vale Vámonos A ver ¿Por aquí hay algo? No Vale Por aquí nada Porque hay pinchos Por aquí no puedo bajar Obviamente ¿Qué cojones es eso? Dios Parece lo de Lo de Stranger Things Tío ¿Qué cojones? Vale Hay más Zurgs por ahí Vale Voy a llamarlos Hola ¡Ah! ¡Mierda! ¡Corre! Que se han quedado unos cuantos ahí Uy Sí Venga Vamos Sube Me Por aquí Sí Ahí arriba Vale Tío Madre mía Eh ¿Recordar? ¿Recordar? Es un recuerdo Hostia Que no me acordaba Que los recuerdos Estos brillaban Hostia La ciudad La ciudad está llana De luces de neón No siempre fue así Solía haber límites Estrictos de energía Especialmente en los suburbios Hombre Porque Pero la gente No podía manejar La oscuridad constante Un día Alguien encendió Lámparas de arcoiris Carteles de neón Por toda su casa A esa persona Se la llevaron Y nunca más Se la volvió a ver Buah Pero la gente Vio esperanza Y no mucho después Todos empezaron A poner muchas luces En sus casas En sus casas Los opresores No podían hacer nada Obviamente Era una forma De que la gente Volviera a ver los colores Como en el exterior Creo que ayudó Si Pero un poco Si que ayudó La verdad Vale No se si es que Me he dejado dos recuerdos Porque Habían ahí Dos recuerdos atrás Ni idea Ni idea Pero bueno Habrá que ir Por aquí arriba Vale Uy Uy Por aquí arriba No Ah vale Vale Había que darle Otra vez Ok Buena mecánica Buena mecánica Eh Hay que hacer aquí Ah vale Lo puedo empujar Así tal cual O no Ah coño Me tengo que meter dentro Soy gilipollas Soy gilipollas Venga vamos Venga Luna Sube Ahí está Coño Aparte Me bajo Lo impulso otra vez Ahí está Arriba Vámonos Perfecto Buff Let's go Eh Aquí ni nada Por aquí no puedo subir Obviamente O sea por moto Yo me subíos Soy un gato Venga Vamos por aquí Uy Me dan Me da Un infartito Cada vez que Que se sube algo Esto Ya Y por aquí nada ¿No? Hostia ¿Cómo se agarran Los hijos De puta Vale Tiene que haber Una forma Píratear Puerta Ok Ahora La pera La pera Otra vez Ajá Anda Bobos Amigos Quedáis Cabrones Ahora es cuando Saltan Tío Me muero Me puto Muero Vale Por aquí No hay nada Nope Vale Pues nada Vamos a continuar Qué asco Te juro por Dios Que me da mucho Ajo como suenan Los Los zurks Tío Suenan Me da muchísimo Asco Tío Es un bebé El gatito Es increíble Tío El movimiento Del gato Es que de verdad Me encanta Me puto Encanta Vamos Baja Baja Vale Se podía bajar Por el otro lado Voy a revisar Si hay algo Pensaba que había algo Ahí Vale Coño Sube aquí Sube Tira eso Venga Y eso también Quiero rozar Tu piel Guau Vienen Zonitas Complicadas Eh Verás Eh Vale Por aquí Guau Hay zurks Ahí Y ahí Vale ¿Cómo lo hago? Tengo que llegar hasta ahí Vamos No 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 Tío Mi bebé Venga Vamos Try again A ver Es que claro Tengo que Voy a llamar a esto de aquí Ah Baja Corre 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 que te comen Sube 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 Vamos Hostia Zurk se mierda Ojo de puta Que los parió Vale Otra Otro sistema de puertas Vale a ver Vale Tengo que Activar eso Puede ser Vale Tengo que sacar de una forma El barril Creo Ok Y tengo que Encerrar Que hacerles La La guarrada Encerrarles Vale A ver Activa la puerta Yo mientras me voy Vale Bien Baja Coño Cierra la puerta Que asco dan Tío De verdad Le voy a hacer una cosa Porque seguramente Saldrán No vienen por aquí Pues mira No Coño Arriba Vale Hay Hay un recuerdo ahí Baja 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 No me lo puedo perder Ni de coña Ni de coña Porque si no Esta parte no puedo repetirla Vale Recordamos Neko Neko Que es gato En japonés Neko Corp Eran los responsables De la gestión De la basura Como la basura De los niveles superiores Se acumulaba Se acumulaba En los suburbios Intentaron desarrollar Una bacteria Para disolverla toda Después de que los humanos Desaparecieran Esa bacteria Mutó Al crecer El moraba mucho más Que basura Y ahora Tenemos a los zurros Vale Vamos Hostia Vaya Vaya lío eso Esto porque Deshacerse la basura De una forma u otra Y al final Toda la mierda Muta Pero bueno Vale Por aquí no hay nada Ok Vamos Sube Coño Tío Tengo un moquillo ahí atrasado Tío Me cago un 10 Para ver Hay que bajar El ascensor Ok Aquí va a haber ahora Una de zurks Seguro Espérate Necesito beber agua Tío Un momento Un momentito Que llevo Llevo mucho rato Llevo mucho rato Voy a levantar y todo Para estirarme Quiero rozar tu piel Vale Vamos Mirálo ahí No Déjame Joder Joder Que baje ya Ah Ah Corre No Coño Tengo que dar otra vuelta Como somos Hijo de puta Vale Dios Que asco ¿Veis? Asco Mira que bonito En el ano Hostia Todos esos son Son nidos De zurks Dios La puta Hostia La puta Hostia Mamá ¿Qué es esto? Eh ¿No se abre? Vale Habibilidad de Bueno 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 Se me voy a Suba ahí Vale Vamos Ok Aquí está Coloca el Transceptor En la antena Eh Aquí ¿Dónde? Ah aquí Vale Espérate un momento Eh Vale Vale Ya vuelvo Ya vuelvo Lo siento Perdón Aquí Es un router Es el típico router Antiguo Con las antenitas Tío Increíble Ahí se va Se va Enciendo Todo 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 esto Son suburbios ¿Vale? Estamos debajo De No sé qué Plataforma ¿Vale? Y lo de arriba Lo que son Lo que se supone Que son las estrellas Esos son luces O sea No son estrellas Como tal Que es como si fuera Una cúpula Y estamos ahí dentro Que los seres humanos No existen Han muerto todos Solo quedan Robots Y seres vivos Como Animales Y fauna Pero no No aquí Si no fuera Porque este gato Cayó Recordamos El capítulo anterior Cayó desde La Desde arriba De no sé dónde Y cayó aquí Fíjate qué vista Es precioso desde aquí Ahora me acuerdo La ciudad estaba destinada A ser un refugio Parecen estrellas Pero no son más que luces Que marcan el techo Hermético de la ciudad La humanidad Construyó este Este caparazón Para protegerse Del exterior Pero no Pero tuvo un coste Nadie puede salir El exterior Era un desastre Un lugar completamente Yermo Inhabitable Y peligroso Pues no me hagas Pero si vienes de allí Debe significar Que seguro otra vez Y mi promesa No era solo Ir al exterior Era abrir la ciudad Curioso Todavía no entiendo Por qué algunos recuerdos Vuelven y otros no Pero ahora estoy seguro De que este es mi propósito Tengo que abrir la ciudad Ok Vamos Regresemos y busquemos a Momo Ahora que hemos conectado El transmisor Deberíamos poder obtener ayuda Ok Venga Ah Vale Le faltan tres recuerdos Importantes Vengamos Vengamos Me encanta Plank 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 Hola ahí A lavarse Hola ahí Está un poco guarro El cabrón Vale Suburbios Parte 2 Venga Rascamos aquí Fuertemente Rasca Puto Rasca Vale Deja una nota Baja Coño Mira Una nota Pequeño Forastor Si estás leyendo esto Significa que todavía Estás vivo Excelente Lleva algunos equipos Al bar para aprovechar Su antena Reúnete conmigo allí Vale He cerrado la ventana Pero el código Para ordenar Es bastante simple Es este ¿Y eso es simple? Hijo de puta Ten cuidado Distingue Entre las minúsculas Y mayúsculas Nos vemos en el bar Momo Vale Ese debe ser el código De la ventana Que está cerca De la entrada Vamos La vas a poner tú Porque yo no No me jodas Vale No hay nada por aquí Creo Voy a ponerme la bolsita Pues si acaso Hay algún trofeo Venga Vamos A ver Ya Vale A ver Usamos a B2 B12 perdón Aquí está el sistema De cierre de la ventana El código era Era una H Mierda Equivocado Vale Vamos a probar otra vez Y luego era una O O era un 0 Vamos Ole Funcionado Ole Vamos para allá Sube Ok Vale ¿Qué tenemos en el inventario? Tenemos Un refresco solo Y un poncho El poncho es para alguien Que tenga frío Que no he encontrado todavía Por aquí En la ciudad Y El refresco Necesito dos más Para conseguir una cosa Que no me acuerdo que era En En la tienda de De un señor A ver Baja Puto Vale Ah lo de baloncesto ¿Es aquí a lo mejor? Que sé que hay un trofeo De baloncesto Pero claro No sé dónde está La canasta Buah Ni idea Ni idea Pero es una motivada Increíble ¿Y este tío? ¿Qué os pasa? Ah A mi amigo Y a mí nos encanta Tirarnos cubos Es muy divertido Pero nuestro vecino Abajo no está de acuerdo Así que Nos estamos tomando Un descanso Vale Ok Mico Hola Me encanta el tiempo Que hace Y a mí Es increíble Este Esta zona No la he visto antes O sea Lo de Acceder por ahí Por las Por las tuberías Y eso No estaba antes Creo No que yo Me fijara al menos A ver Camarero Hacia la Izquierda Vamos para allá Se ha enfadado Se ha enfadado Se ha enfadado con nosotros El cabrón Vale A ver Por aquí Baja Hombre Arrascar Arrascar Vale Para Pareces perdido ¿Qué necesitas? Reconocer Tiene mucho talento ¿Sabes? Y No gracias No tengo sed Vale Lunita Sí Es Lunita La chiquitita Es Lunilla Vale A ver Hay que encontrar el bar Tanto el bar Como máquinas de refrescos Y la canasta Es aquí Es aquí Entra Vamos ¡Olé! Vamos Vale El trofeito De locos Vale Tenemos en la tienda Eh Hola de nuevo ¿Qué quieres? Esa es una reliquia antigua Desimonio del talento De nuestros antepasados Tres latas No tengo tres latas No suficiente Vale Pues nada Tengo solo una Es que Necesito encontrar Más Máquinas de refrescos Tío Pero no encuentro A ver Quiero hacer la historia Pero es que también quiero Hacer todo el Todo el tema este De misiones secundarias Coño Ya que puedo Vale Este nada También tengo el poncho Que se lo tengo que dar a alguien Pero no sé a quién Esto Por aquí Nada ¿Eh? Ah coño La señora Tenemos a la A la abuela Por aquí Tenemos a este señor Rosy Pasa Así que hoy Sí Vale Sí Vale Que este tío está fumado Quita 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 Había un techo O sea un techo ¿Sabes? Un tejado En el que podía En el que había una tele Vale Debería subir Porque hay un 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 trofeo Haciéndolo Hay que hacer Zapping En la tele esa Vale Pues voy a intentar subir Coño A ver Sube Por ahí Vale ¿Llevas ahí? Vámonos Super Gatito A ver Loco Gatito Parkour Lleva ahí Madre de Dios Los saltos Que pega El cabrón Los saltos Que pega Vale La tele La tele Esa que yo Eh Máquina No Sube Vale Hay una máquina Pidamos el refresco De aquí Me faltaría uno Para comprar La reliquia esa Energética Repíllalo Coño Ahí está Vale Eh Subimos Triángulo 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 Hasta que no salga El trofeo Yo no paro Eh Coño Es darle a Aquí a la tele A hacer Zapping No Ahí está Coño Vale Me está rayando Vale Pues queda Solo una máquina De refrescos Que no sé Donde Coño Estará Tío Que una Puta máquina Que no sé Donde está A ver Donde puede estar Tío Es que aquí arriba No lo veo Aquí arriba No lo veo O sea Abajo no puede estar Tiene que estar En algún tejado Pero claro Tengo que encontrarlo Conector Ya hablé Vale Sube No coño Sube ahí Sube coño Eh Donde queda Donde está La última Puta máquina Tío Si no está En un tejado Tiene que estar En alguna En alguna casa Entonces Porque si no No me lo explico Si no No me lo explico Voy a revisar Este sitio A ver Pero vamos Dudo que Que está aquí Vale Nada Es que quiero Quiero revisarlo Tío O sea Lo siento mucho Para los que Estéis viendo El directo Que a lo mejor Os parece aburrido Pero a mi no Eh Y quiero encontrar La mierda Tío Quiero saber Donde cojones Está A lo mejor No puedo Hacer Todavía A ella Que es la otra cosa ¿No? A ver Baja Es que no la veo Tío Aquí no hay nada Sube ahí A la valla Coño Vale Cojones La cara sorprendido Del Del robot Este Deleto Vale pues No sé No encuentro El otro Me toca la polla Me toca un poco La polla Y si está en el bar La última máquina No creo ¿No? A ver Tengo que ir allí Al bar Pero dudo que esté La máquina ahí Coño No funciona Hombre Vamos Eh Bola de pelo Mira que he logrado Obtener una señal Venga vamos Y aquí no está Había algo ahí En la mesa Partitura Vámonos Para el músico Ese es Carl Carl Ok Nada Por ahora no está aquí Este es Billy Suba ahí A ver Tengo acaricia El cabrón Déjame ver si puedo hacer Que funcione Bueno bueno ¿Eh? Casi lo tengo Hola ¿Alguien puede escucharme? Hola Si podemos escucharte Somos de los suburbios Estamos buscando una salida Y Un momento ¿Eres tú? Zblad Baltacar 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 ¿Cómo? Sh No me puedo creer Me alegro que Tanto de escuchar tu voz Zal Zab Zab Zlatan ¿Dónde estás? ¿Estás bien los demás? Si Estamos salvo Hemos encontrado Una forma de subir ¿Hola? ¿Todavía me escuchas? Tienes que atravesar Las alcantarillas Para llegar a nosotros Muy peligroso Zurgs por todas partes Dios ¿Las alcantarillas? ¿Cómo? ¿Hola? Maldita sea Hemos perdido la señal No me lo puedo creer Zlatan Está vivo En los demás forasteros Lograron subir Por las alcantarillas Las alcantarillas Son el lugar más peligroso De los suburbios Pero si Si su puta madre lo logró Lo logró Debe de haber una forma ¿Poder gatuno? Pasa No podéis atravesar las alcantarillas Están infectadas de zurks Os harán picadillos Sobre todo a ti, pequeñín Simus ¿Quién es este? Muchos lo han intentado No termina bien En fin Os lo advertí No es asunto mío Vale ¿Está borracho este? Ha bebido mucho aceite Creo yo Simus Su padre Doc Solía ser un gran científico Estaba trabajando En una nueva arma Para luchar contra los zurks Hace unos años Se fue a probar el dispositivo Y nunca regresó Simus Nunca ha sido el mismo Desde entonces Vaya No es caso Simus Solo está asustado como yo Si Doc ha construido un arma Es en nuestro momento Es en nuestro billete Para unirnos a los forasteros En su libreta Doc mencionaba Un laboratorio secreto Varias veces Ahí es donde debe estar Trabajando en ello Podría haber una pista En el apartamento de Simus Vamos, sígueme Let's go Venga Te folowweo Vale, un momento Un momento, un momento, un momento Un momento, un momento Un momento ¿Este tío? ¿Quién es? Conocer Fíjate en las cosas que tienen A la basura Como tesoros Debería ser visitar el comienciente Hay algo para todos allí ¿Quién es el poncho? Nada Cuidado porque conozco A gente nueva cada vez Polis A ver Creo que sí, hombre Toma Mañana Suena bien Escucha Verás Sí, suena bien ¿Qué es? ¿Qué es? Me hace gracia Como se enfada A ver A ver Vamos Simus, abre la puerta Sabes que tu padre hubiera querido ayudarnos Bueno, ahora hay que esperar Esta situación es bastante difícil para Simus Yo no quiero ir a hablar de los forasteros No me ayudará, pero tú... Creo que tengo una idea La entrada de aire Toma el cuaderno de Doc y enséñaselo a Simus Vale Tiene mucha información que esperamos que le haga cambiar de opinión Encuentra el laboratorio secreto, forastero Voy a volver al bar para intentar restablecer la comunicación con los demás Ok Ok, vamos Para aquí nada Para aquí nada tampoco ¿Qué estás haciendo aquí? Te lo dije Atraversar las alcantarillas es una misión suicida Déjame en paz Uh, relájate ¿Qué es esto? Un momento ¿Esto es de mi papá? Vaya, no lo sabía Hay una habitación Hay una habitación secreta aquí en nuestro piso ¿Pero en dónde? No sé, hermano Dímelo tú ¿Qué para eso vives aquí, cabrón? Eh Bueno Eh Vale, para un código Código digital Vale Quiero tirar ese cuadro Vale, nada Yo tiro todo, tío Me suda la polla Puff Código Espera un momento One moment Vale Vale, nada Aquí no hay nada Simplemente es lo del código Ok Vamos Traducir El tiempo lo dirá El tiempo lo dirá Jamás me había fijado en ese código ¿Cómo no lo había visto antes? Ah, coño No sé, hermano Hay que me cuenta No tengo ni idea de cuál puede ser la contraseña El tiempo lo dirá O sea, los relojes ¿Qué pone ahí? Marca la... Vale 2 5 1 1 2 5 1 1 2 5 1 1 Ah, facilito Muy sencillo, eh Deja pasar ¿Qué es esto? ¡Oy! Es un Zurk Pero... Ay, qué asco el culo Parece una cara Traducir Observación Sonidos bonitos Pero... ¿Qué sonidos bonitos de qué? Pero nunca amigables Bacterias antiguos de la época humana Comen todo tipo de materiales Visión total en la oscuridad Reaccionan a la luz intensa ¿Vale? ¿Importante eso? Nunca había visto esta habitación No me lo puedo creer que haya podido ocultármela todo este tiempo Estos planes... Estos planes, perdón Tienen que ser para su arma contra los Zurks Papá siempre fue muy reservado para su trabajo Me dijo que el arma funcionaba en teoría Pero que necesitaba probarla en la vida real Se fue a las afueras de los suburbios Y nunca volvió ¿Ya? Me lo han contado Ahí, subimos aquí ¿Me he tirado eso yo? ¿Sube? Producir Plano de fluxor Concepto pistola Pistola luz Hostia Baja prioridad Aparencia visual Tamaño de... Vale, o sea que hizo... 20 Zurks por segundo Hostias Hostia, no está mal, eh Vale Con lo cual estaba haciendo un arma Vale, tenemos esto Titulares sobre los robots Los Zurks oficialmente ya no están bajo control Ahora come el metal Curioso Tiramos esto Mira, hombre Rastreador roto ¿Eh? A ver Hola ¿Has encontrado algo interesante aquí? Sí Esto Un momento Me acuerdo de eso Es su rastrador Papá siempre usaba ese rastrador Para vigilar donde estaba Tal vez podamos usarlo ahora Para encontrarle Sí No puedo creer que mi papá todavía esté vivo Lo he echado mucho de menos ¿Necesitas un arma para los zurks? ¿Verdad? Mi papá se fue con una Solo tenemos que reparar el rastrador Para poder encontrarle Seguro que hay alguien Que los suburbios Que puedan Que pueda ayudar Ven conmigo Te abriré la puerta Vale Quiero leer rápido Y me trabo Y me trabo Trabo, trabo Abre, hombre Venga Hasta luego Vale Entonces hay que ir al Al bar ¿No? ¿La música? Pero hay esta música Voy a revisar A ver si está aquí La última máquina Que me queda Creo que no estaba Tío Pero yo por revisar Que no falte Por revisar Que no falte ¿No? Le he dejado la La puerta Tío El pobre Y la alfombra Vámonos A romper la alfombra Vale, vámonos Vale, vámonos Vale, pues nada Vamos a hablar Con Con Momo en el bar Momo Soy virus Te voy a pegar Polis Me ha costado Me ha costado mucho Recuperar la conexión ¿Has encontrado algo Interesante en el piso De Simus? Sí Pero parece roto Tal vez alguien En el pueblo Pueda ayudarte A repararlo ¿Has preguntado en el bar? Eh, no Coño Hablar con Billy ¿Quieres algo? Sí Esto No sé cómo arreglarlo Pero poder tener Algunas ideas Camareros siempre Siempre saben algo No estoy por aquí ¿En qué puedo ayudarte? En esto Y raro también Conozco a un tipo Que arregla cosas así Tiene mucho talento Pero solo un poco Bueno, ya verás Se llama Elliot Me cago en Acabo de ir, tío Acabo de ir A la puta casa Del Elliot Me cago en su puta madre Me cago en toda Su puta madre Venga, a ver List Paso Hola Elliot Sí, te puedo ayudar Toma Wow, fíjate Un rastreador Es el modelo Tohima 2000 Puedes rastreador Cualquier cosa Con este aparatito ¿Me dejas? Sé cómo repararlo Pero cuando estoy temblando Así No puedo usar el teclado No sé si estoy enfermo O me pasa algo Pero no me siento bien Hostia, el pobre No puedo trabajar cuando estoy temblando Ah, la manta La mantita, el poncho Déjame probarlo El poncho Es para Elliot Ole ahí Mira, ya no tiemblo Puedo trabajar de nuevo Gracias Ahora ya puedo arreglar Tu rastreador Hombre Deja de echar un vistazo Solo tengo que atletarlo Y una cosa más Y voilà Ole, arreglado Vale Vale, ok Vámonos Me está costando mucho Recuperar la conexión Mira, toma ¿Vive consolas nuevas? Eh, no Tengo que hablar con este hombre Entonces Eh A ver, coño Tengo que hablar con Con ese tío Entonces Con ¿Cómo se llama, tío? Eh, Simus Con Simus Que su casa era No me acuerdo Ah, este ¿Has conseguido arreglar El rastreador? Sí ¿Lo has conseguido? ¿Lo has arreglado? Bien hecho Dámelo Toma Tira ¿Qué haces? Tenemos una señal ¿Está papá vivo? No me lo puedo creer Sigamos el rastreador Tal vez encontramos A donde fue mi papá Venga, vamos Vale Ahora su papá Lleva ocho años Con otra familia Les abandonó a ellos Porque, bueno No era feliz Lo típico de que se fue Por cigarros Exactamente eso ¿Por qué se enfada Solo conmigo? Cabrón Espérate ¿Hay una máquina aquí? No Elliot Verás que va a pasar eso Tú verás Fijo que está en esa puerta Lo sabía Lo sabía Debe ser esto Realmente se fue De los suburbios Es peligroso ahí fuera Pero debo estar seguro Necesito saberlo Vamos Vale ¿Qué cojones? Ah, o sea No me acompaña Voy yo solo Con dos huevos Tío Madre Vaya dos cojones Ah, vale Sí, sí Viene con nosotros Ya decía yo Tío Estaba feo Mira todos estos huevos No os devorarán No puedo No puedo hacer esto No sé si tan rápido como tú Seguro que tienes los zurks Seguro que los zurks Me atraparán Toma esta chapa Mi papá reconocerás Sabrá que eres mi amigo Vale Chapa de forastero Se abriré la puerta Vale Cuidado, eh Con cuidado Verás ¿Es el exterior? No, no ¿Por qué tanta planta? Eh, recuerdo Recordar Mira lo grande Que es esta pared Recuerdo que era un símbolo De la división Entre la gente De los suburbios Y la del centro Eso y el hecho De que seguían tirando Su basura aquí abajo Era horrible Quizá por eso fracasaron Vale Ok Eh Callejón Sí, salida Ah, déjame en paz Déjame en paz No me saltes No me saltes Hijo de puta Ah 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 Quita, 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 quita Vamos Madre mía Buen parkour Déjame en paz No me toques No me toques Por aquí abajo Suéltame, suéltame Coño 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 Vamos Sube Vale Ahí Vale Ahora damos el impulso Toma Llegas Vale Hay que darle Repetidas veces Porque si no No Llega Madre mía Buen parkour El gato Bueno, 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 bueno Bueno Vaya Vaya torta ¿Estás bien? Menuda caída No No Debería estar por aquí Debemos andar cerca Ah, y se echó daño a la patita El pobre Ah, luego se le pasa Ya verás ¿Ves? Hala, curado Es que se ha metido una hostia Guapa desde ahí arriba, eh Joder Pero tío Los gatos tienen una resistencia increíble Mi gata una vez Se cayó De mi ventana abajo O sea, de De la ventana que da la calle Es un piso, ¿vale? Pero la ventana que da Hacia el parque Que es justo La ventana esta mía Son como dos pisos Dos pisos y medio Más o menos Súper alto Coño Y se cayó Y simplemente Si es verdad que se rompió la colita Porque me da que cayó Como medio de culo Raro Se metió una hostia Y tenían las patas Raspadas Pero andaba bien Y demás, tío Yo no entiendo nada De verdad Los gatos son en la polla, tío No entiendo nada Tío Y demás Es una Es una A ver No me hace gracia esto, hay tremendo cable amarillo, que llega hasta ahí, bastantes nidos, eh, maquina, que asco, vale, va a ser por aquí, va a ser por aquí, así que voy a revisar bien todo antes, vale, yo se voy por aquí por ejemplo, no llego a ningún sitio, o sea llego aquí pero, a esa ventana, vale, vale, es que es ahí, o sea no puedo, no puedo irme sin revisar antes, este sitio, que a lo mejor me dejo algo tío, coño, dejadme un momento por favor, no seáis desesperados, a ver, aquí hay algo, dime que hay una máquina por favor, no, no la hay, usar objeto, plata, no, es un generador eléctrico, pero parece que le falta alguna otra pieza para que funcione, vale, o sea con lo cual habrá que ir a la habitación, para coger el fusible ese, digo yo, no, digo yo, este tío está experimentando con los zurks hermano, el puto señor este, bueno señor robot, espera, tú no eres zurk, ¿quién eres? ¿llevas mi chapa? ¿cómo la has encontrado? ¿te envío a mi hijo? ah, sí, que listo eres, llevo siglos aquí solo, vine para probar mi defluxor, pero no salió según lo planeado, ojalá pudiera volver a casa, he hecho de menos a mi hijo, puedes echar un vistazo por la casa si quieres, no tengo ni idea de cómo escapar de aquí, pues vale, o sea, voy a llegar yo, que soy un gato, el defluxor este tío, madre de dios, oye, ten cuidado con el defluxor, a plena carga puedo hacer explotar a los turks como si fueran confeti, esta preciosidad necesita 1,21 gigovatios para funcionar, y lo único que hay aquí, que hay por aquí con ese tipo de energía es el generador que hay ahí afuera, el problema es que no funcionará, creo que si ha fundido el fusil y con todos esos turks alrededor es demasiado peligroso salir y arreglarlo, lo siento pero estoy yo, yo no soy lo bastante rápido pero tú eres, tú igual sí, si puedes llegar hasta el generador y reemplazar el fusil podría recargar el defluxor, vamos, sígueme, te enseñaré lo que tienes que hacer, pero si ya lo sé yo, cabrón, ¿cuánto qué? pensaba que grababa, ah, que recordabas, hostia, he visto humanos usar defluxes como este, eran pequeños y corrían haciendo mucho ruido, niños, ah, sí, ya me acuerdo, eran niños, vale, lo digo y lo dicen, las haies estaban mucho más vivas con ellos, incluso la dificultad que traían los adultos parecían quererlos muchos, Doc dice que echa de menos a Simus, ¿es lo mismo? bueno, debatible, la verdad, bastante debatible, tomase el fusil, es nuevo, ok, solo tienes que seguir este cable, mucha suerte, si ya lo sé yo, cabrón, ahora van a ver, ¿verdad? si lo sé yo, lo sé yo, lo sé yo, ahora no, pero a la vuelta, me voy a cagar, a la vuelta me voy a cagar, ya veréis, a ver, usar objeto, eh, coño, este, ¿vale? Dios, Dios, hostias, Dios, ¡Ah! ¡Quita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Quita! ¡Sube! ¡Sube! ¡Vámonos! ¡Hijo de puta! Dios, desaparecen al instante, tío, qué pasada, fantástico, has vuelto a poner en marcha el generador, ¿has visto lo potente que es el defluxor? Es que es una luz, y lo, y se van a la mierda, eh, seguro que gracias a él podemos salir de aquí, un momento, ¿podría montar este defluxor en tu dron? ¡No jodas! ¡Dámelo! ¡Dámelo, papá! Ha funcionado el defluxor, ya está instalado en tu elegante dron, no puede funcionar con una fuente de energía tan pequeña, si lo usas demasiado, podría funcionar mal, recuerda, es peligroso, ahora vamos al pueblo a regresar a casa, ¿vale? ¿pero cómo uso eso? ¿y cómo cojones uso yo el defluxor? ¿vale? Acabado con nuestro defluxor para que podamos pasar, ¿cómo? ¿L1? ¡Oh! Sí, está funcionando, pero como se puede sobrecalentarse, vale, hay que dejar que se enfríe un poco, cuando eso suceda, espero que dure hasta que lleguemos al pueblo, vale, 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 ¿está de puta madre eso? Ah, voy a tener que hacer aquí un puzzle, seguramente, no funciona, parece que han cortado la luz, si la han cortado o no, quizás ya no hay luz, vale, ¿pero qué tengo que hacer aquí? me tengo que subir por aquí, ahí, vale, así que muevo esto, vale, subo, subo, y muevo este, ah, increíble, puzzlecista, me llaman, puzzlecista, vale, sube, subo ahí, la verdad que me da, me da ya un poco más igual, el tema de los zurks, porque ahora que tengo el arma esta, está increíble, la mierda, la puta es que se recarga rápido, pero, está rotísimo, tío, está rotísimo, corre, corre, mierda, mierda, chuparla, vale, que te matan, por los pelos, volvamos a casa, sí, venga, vamos, venga, vamos, muevase, coño, en el coche, que vaya el primero, porque no me fío, si saltan zurks, yo los paro, tranquilo, tranquilo, joder, coño, eso tiene que estar más oxidado, dios, como está el ambiente, que asco, que puto asco, ¡eh! ¡hombre! ¡oh! ¡hombrecito! Gracias por salvar a Doc, amigo, me alegro mucho de que Simus ya no esté solo, ahora sabemos que, sabemos que podemos luchar contra los zurks, Monuto ha estado preparando, esperando junto a las alcantarillas, vale, Doc y Simus parecen felices, pero creo que, creo que hicimos algo bueno juntos, sí, sí, lo que está bueno es esto también, dale, y aún me toca a los bugs, lo de la, lo de la máquina, la expendedora, pero bueno, ¿puedo guardar la partida? hace 26 segundos, sí, vale, voy a dejarlo ya aquí, porque me está empezando a doler la cabeza, así que nada, bueno, una horita, está bien, nada, señores, nos vemos, mañana, no, el domingo, en un nuevo directo de Minecraft, seguramente, nos vemos guapos, chao, qué sueño tengo, o bueno, espérate, ¿puedo hacer raid? espérate, voy a hacer una raid, salir, plan, 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 apago la play, importante, a ver quién está en directo, para hacer raid, raid, a esta señora misma, raíz a esta señora, vale, lo he dicho, dadle amor, no sé si cabrones, nos vemos el domingo, con God of War, o con Minecraft, ya me lo voy pensando de aquí a allí, así que nada, adiós guapos, voy a salvar la vida a la reina.